Es idea de republicanos, la Casa Blanca descarta nombrar terroristas a cárteles de la droga y menos intervenir militarmente en México. En respuesta a la presión de algunos congresistas republicanos, el gobierno del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, considera innecesario nombrar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas extranjeras al señalar que las actuales acciones permiten enfrentar a esos grupos criminales. Y cito, designar a estos cárteles como terroristas no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tenemos en este momento, dijo la portavoz Karim Jampier. Agregó que estas organizaciones criminales, también conocidas como TOC, enfrentan diversos programas en su contra, incluidas sanciones económicas para sus familias y empresas. Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y a las personas y entidades que las habilitan, expuso la portavoz de la Casa Blanca. Así que no hemos tenido miedo de usarlas. Agregó que en los últimos meses las autoridades estadounidenses han anunciado acciones contra los cárteles que son un peligro para la seguridad pública. Y cito, también hemos tomado medidas que permiten aún más, aún más, y esto es importante señalarlo, también hemos tomado medidas que permiten aún más al Departamento del Tesoro sancionar a personas extranjeras, indicó, explicó que hay empresas o personas extranjeras que saben que el dinero que reciben es proveniente de ganancias del narcotráfico, por lo que son sancionadas. Y precisamente porque hasta la portavoz de la Casa Blanca se ha pronunciado. ¿Qué me dice?